Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio de Diseño de Producto de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. En cada show encontrarás temas y personajes de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Escuela de Diseño de Producto. En este episodio hablaremos con Sira Mora, historiadora, y con Mari Camila Peña, especialista en yoga y diseñadora industrial. Hola a todos y todas, mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio de Diseño de Producto de la Escuela de Diseño de Producto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Colombia. En el podcast de hoy, tenemos dos invitadas muy interesantes que se reúnen con nosotros para dialogar sobre las nociones de diseño, consumo, cuerpo. Iniciamos con la profesora Sira Mora. Es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en edición de la Universidad de Salamanca y Grupo Santillana, y maestría en estética e historia de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Candidata a doctora en historia de la Universidad de los Andes. Es profesora asociada a dos de la Escuela de Diseño de Producto desde el 2014, como docente de la Ruta de Contexto y en el Área de Teorías del Diseño Industrial. Igualmente, coordina el componente de publicaciones desde donde ha realizado la edición académica de los libros Hablemos de Diseño Industrial 2016, Encuentros Cardinales, Acentos y Matices del Diseño, Segunda Bienalta de Dista del Diseño Industrial 2016, Diseño, Pensamiento, Creación, Encuentros Reflexivos 2019. El interés de su trabajo investigativo y docencia está centrado en la relación entre diseño, política y ciudadanía, tanto en sus manifestaciones contemporáneas como desde una perspectiva histórica. Su investigación doctoral está centrada en el papel del consumo de objetos de vida cotidiana en la formación de la clase obrera en Bogotá durante la primera mitad del siglo XX y en sus luchas por el derecho a una vida digna. Bienvenida, Cira. Muchas gracias a ustedes por la invitación. También está con nosotras la diseñadora y docente María Camila Peña, diseñadora industrial de la Universidad Javeriana, magíster en Estética, Artes y Estudios Culturales de la Universidad de la Sorbona, docente de diseño en diferentes universidades de Bogotá desde hace cinco años, practicante y profesora de Satyananda Yoga. Bienvenida, María Camila. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Y preséntanos brevemente tu proyecto. Buenos días a todos los que nos están escuchando. La Utópica Soledad es un proyecto de diseño que busca interpretar las relaciones de los estereotipos desarrollados por la globalización y la narcocultura presentes en la actualidad, a través del consumo y uso de tecnología por las mujeres colombianas, las cuales modifican su corporalidad para ser aceptadas por el contexto que las rodea. Es así como el análisis de dicho sistema permite ver las dinámicas abstractas, tales como el machismo, la moda y el capitalismo, presentadas en el cuerpo femenino, el cual responde y modifica el contexto, generando una relación bidireccional que impulsa ambas partes. Ciertamente, este sistema ha sido investigado desde hace siglos por expertos de diferentes disciplinas, los cuales han desarrollado productos y conceptos académicos, pedagógicos y artísticos desde un enfoque crítico, generando una perspectiva alterna a la habitual, que ha definido los fenómenos del contexto actual. Así como un medio por el cual se informe a los individuos de las consecuencias que pueden llegar a sufrir a causa de las tendencias manifestadas por la tecnología que adquieren, con la finalidad de que los usuarios puedan decidir conscientemente por su cuerpo. Vale Angie, muchas gracias. Y teniendo presente que nuestra aproximación no se hace desde el enfoque de las ciencias médicas, que entienden el cuerpo como un ente físico o biológico, sino que tratamos de atender a los análisis y reflexiones iniciadas desde las ciencias sociales, y abordamos el cuerpo como un todo dotado de experiencia sensible, se hace interesante para el observatorio y esperamos para los diseñadores, artistas y creativos que nos escuchan, dialogar sobre el cuerpo como un objeto de consumo, pero al mismo tiempo entender al sujeto como un sujeto de consumo, y en lo que respecta a la relación directa o indirecta del consumo, el consumismo y el cuerpo, ¿en qué medida las nociones de mercado, comercio y medios han moldeado el establecimiento de estereotipos, imaginarios y representaciones sociales? Pues los nuevos estudios sobre consumo nos cuentan, por lo menos a lo largo del siglo XX, cómo el ingreso de las personas al mundo, al mercado, de las personas, cuando definimos personas, las definimos como gente que en otras oportunidades o en otros momentos no hubieran tenido capacidad económica de acceso a ciertos elementos, se va ampliando en la manera en que el siglo XX va a pasar. Es decir, que la industrialización, ciertos principios del mundo moderno, y la democratización que viene como una idea del progreso, y claro, la idea de la democratización también es una idea, es como una promesa de un mundo mejor, más justo y más equitativo, se empieza a imponer lentamente a lo largo del siglo XX, y va haciendo que poco a poco mayor número de personas vayan teniendo ingreso, acceso a un montón de bienes, productos y servicios que no se tenían, o nunca antes en la historia de la humanidad. Entonces, este proceso del siglo XX de conformar una idea de consumo y mercado incluye necesariamente el abrir los márgenes de participación en muchísimos espacios. Eso trae, por supuesto, un montón de beneficios, pero también un montón de problemas a lo largo del siglo. En esa medida, la estandarización tanto de los objetos como de las personas empieza a ser una práctica común, sobre todo, un poco más hacia finales del siglo, sobre todo desde los años 60 en adelante, cuando podemos hablar de un consumo masivo, y donde los medios de comunicación empiezan a jugar un papel mucho más importante en el transporte de ideas, de narrativas sociales, de imaginarios, que contribuyen a esta conformación de ideas estandarizadas. Pero, ¿de alguna manera Latinoamérica entra dentro de esta misma dinámica a la par de otros lugares, o consideras tú que aquí hay cierta diferenciación dentro de los ritmos en que se dio esta democratización del consumo y del mercado? Hay ritmos por capacidad de acceso, claramente, pero entre más va pasando el siglo y los medios de comunicación y los sistemas de mercado, los monopolios también se van haciendo más fuertes, la globalización hace que cada vez más estos modelos se vayan estandarizando de forma global, de forma rápida y de forma sistemática en grandes escenarios de la humanidad. Teniendo en cuenta las múltiples palabras que has tocado sobre consumo y consumismo, ¿tú cómo podrías definir más específicamente estas palabras? Pues, existe una tendencia contemporánea bastante común y además bastante lógica por el impacto que el consumo ha tenido en nuestras vidas, ¿cierto? Es decir, el gasto de recursos y los problemas ecológicos a los que nos enfrentamos todo el tiempo. Entonces, nuestra tendencia muy rápida es decir, el consumismo y demonizar el consumo de una forma automática como lo peor. Y eso, pues claramente es cierto, ¿no? Es decir, las consecuencias son reales, ecológicamente son reales, el gasto de recursos es real, pero que demonicemos no necesariamente nos abre la puerta a entender por qué, por qué consumimos. Entonces, el consumismo es la respuesta más rápida y más fácil para decir, pues, consumimos de más. Los nuevos estudios sobre consumo se preguntan no solamente, no demonizan tan rápido, sino si les interesa preguntarse, ¿por qué consumimos? Y cuando pensamos en por qué y cómo consumimos, desde el punto de vista histórico, estos estudios nos han demostrado que es necesario romper bajo la idea del consumo, la idea de compra, ¿no? Y la idea de intercambio económico o monetario, digamos, porque la economía es mucho más allá, muchas otras formas de intercambio. Entonces, estos nuevos estudios de consumo que nos ofrecen una mirada mucho más rica y definiciones muchísimas más ricas de consumo, nos ayudan a pensar sobre todo en tres ejes particulares, que son las formas de acceso a los productos y servicios, ¿no? En donde la compra no es la única, es una sola, en la que podemos tener trueque, podemos tener intercambio, podemos tener usos compartidos, podemos tener prácticas solidarias. Otra es las formas de uso de los objetos, ¿no? O sea, adquisición, uso, y una tercera, que es la forma de desechos, ¿no? Entonces, si nosotros llenamos de matices todas esas palabras, podemos entender que, entender, entendiendo, que muchas de estas formas de tener acceso, uso y desecho de los objetos nos permiten definiciones mucho más complejas de por qué nos aferramos tanto a los objetos que podemos tener, ¿cierto? En esa medida, el consumismo claramente, como una definición básica, es consumir de más, es consumir mucho más allá de las necesidades básicas. Eso nos obliga también a pensar cuáles son las necesidades, ¿no? Las necesidades básicas primitivas, pues es la comida, el alimento y la protección. Pero de ahí hay un montón de nuevas necesidades que pasan por lo afectivo, que pasan por lo estético y que además tienen un lugar también muy fuerte dentro de la diferenciación social, que necesitan una mirada muchísimo más compleja que nos ayude a entender por qué consumimos de más. Pero entonces, me atrevo yo a preguntar aquí, ¿es posible que, de alguna manera, podamos decir que la humanidad siempre va a consumir? El problema son las dinámicas que se cruzan en este caso, digamos, por ponerlo de una manera plana, con la noción de capitalismo rampante que está, de alguna manera, satanizando la idea del consumo como si fuera algo malo, pero igual, per se, la humanidad tiene que consumir. La humanidad ha consumido desde siempre, ha consumido protección, ha construido la arquitectura, ha consumido productos naturales, alimentación, pero también entenderlo desde el capitalismo rampante nos ha llevado a pensar automáticamente que a través de la compra siempre vamos a consumir, o siempre vamos a comprar para ser el que se ve más, por ejemplo, dentro de la lógica del narco-consumo, que ese consumo tiene que ser más vistoso porque está impregnado en una narrativa de éxito, de diferenciación social, pero esa única explicación nos ha borrado otras formas de relación con el consumo que nos permitiría hoy además pensar cómo reinventar la economía, cómo reinventar el mercado, unas prácticas muchísimo más equitativas, más solidarias, menos homogenizantes, menos estandarizantes, por ejemplo, dentro de la idea del cuerpo, dentro del tema que ustedes proponen hoy. Ya que tocas el tema de la narco-cultura, ¿cómo sería, se podría particularizar acá en Colombia un tipo de consumo o de consumismo? No sé, esas preguntas me parecen demasiado gruesas y creo que es necesario abrirlas mucho más y diversificarlas. Es claro que cuando hoy entramos a Amazon, yo no sé si lo han visto, hay una categoría específica de jeans levantacola colombianos, ¿cierto? Es decir, hay una, para el mercado internacional, hay una estandarización del cuerpo de la mujer como un cuerpo de la mujer, hay una estandarización de la idea del cuerpo de la mujer muy relacionado a lo que se vende de la imagen de Colombia que tiene que ver con las películas de narcotráficos, con las noticias sobre narcotráfico, pero si algo nos ha enseñado el feminismo interseccional es que tenemos que matizar mucho más todas este tipo de corporalidades, ¿no? Dentro de, pues, las tres grandes categorías que manejamos que son el género, la raza y la clase que nos permiten ver muchísimas otras formas de estandarización y de alguna manera formas muchísimo más complejas de discriminación de la mujer en términos, o cosificación de la mujer en términos mercantiles, ¿cierto? No sabría más responder eso a pregunta. Bueno, pero, si retomamos la noción de cuerpo y la cruzamos un poco con las nociones contemporáneas de diseño y las ideas que se han ido construyendo que nos permiten de alguna manera vincular las nociones sobre subjetividad y género en torno a construcciones de proyectos de diseño contemporáneo, ¿podemos entonces plantear que la construcción de dicha subjetividad permite interiorizar mandatos sociales sobre estereotipos de género específicamente en el caso femenino nos convierte en sujetos susceptibles al consumo? Yo creo que podría ser es decir, el mercado es fuerte, las formas de producción del mercado de narrativas sociales son muy fuertes, pero también una de las cosas que nos han demostrado los estudios sobre historia de consumo es que la creación de subjetividades es fundamentalmente una creación de subjetividades políticas, ¿cierto? Es decir, repensar las formas de consumo es también repensar las propias prácticas corporales, ¿no? Y eso lo demuestran muchos estudios donde dicen cuando empezamos a acceder a objetos, no sé, pensemos las mujeres de principios del siglo XX usando por primera vez una lavadora, ¿no? Hoy lo podríamos entender como el objeto que, no sé, que está dentro de una casa y que replica las funciones de la mujer como limpiadora o como miembro de los trabajos de cuidado del hogar. Pero para 1910, 1920, la relación con ese objeto de consumo le permite a ella replantearse su propia subjetividad política. ¿Por qué? Porque le da tiempo para pensar y cuando libera el tiempo puede entender que puede ampliar su participación política en otros espacios, ¿no? Entonces siempre es un camino de ida y vuelta y creo que por eso demonizar el consumo de una manera tan rápida nos impide más de lo que nos permite ver, ¿no? Obvio, tenemos que empezar a decir, tenemos que romper esos estereotipos, tenemos que tener una conciencia ambiental mucho más fuerte sobre el consumo, pero tenemos que entender por qué consumimos y de qué consumimos y las formas como consumimos, si no, se queda muy plano nuestro análisis. Actualmente tú estás dirigiendo el taller de dinámicas críticas y han empezado a tocar temas como el género. ¿Cómo se ve esta relación entre consumo, consumismo y esa perspectiva de género que ahorita pues está generando gran revuelo y gran tema de discusión? Pues la verdad ha sido muy interesante y muy sorprendente. El taller no lo dirijo yo, lo dictamos entre tres profesores que son el profesor Cristian Sabogán, el profesor Pablo Salazar y yo. Tenemos un grupo de doce estudiantes en las cuales tenemos nueve mujeres, tres hombres y en principio siempre nos sorprende que cuando hay un grupo más fuerte de mujeres los grupos trabajan muy fuerte y ese tema ha sido particularmente interesante. Cuando iniciamos la clase empezamos con una premisa básica. Siempre que tenemos que tocamos el género el lugar más común es el de los juguetes azules y el de los juguetes rosas. Entonces intentemos rápidamente cruzar este lugar común y empezar a traer otros problemas. Bueno, a mí me ha sorprendido la cantidad de temas donde pareciera que no hay un tema de una discriminación de género que han traído las y los estudiantes a la clase. Y lo que más me ha impresionado con todos estos temas es cómo desde cómo la discriminación de género es perpetuada de alguna manera y mantenida y sobre todo diversificada a través de las formas de consumo y a través de las formas del mercado. Es decir, empezamos a trabajar género y rapidísimamente llegamos al mercado. Es como en un camino muy fácil. En lugares que uno no se imagina. Por ejemplo, temas que nos han sorprendido mucho es o a mí particularmente me ha sorprendido por ejemplo la cantidad de prótesis y tecnología sobre el cuerpo que contribuyen a esta construcción de estereotipos de una sola forma de belleza particular. Digamos que ese es un tema bastante recurrente en tanto cirugías plásticas. Pero la alumna que está trabajando este tema trae un montón de prótesis desde el maquillaje. O sea, cosas simples como el maquillaje como cada una de las partes del cuerpo está absoluta del cuerpo de la mujer por supuesto está específicamente pensado para ser transformado en una forma de aceptación pero milimétricamente es decir como desde hilos que suben la papada que baja todas unas transformaciones para ser encargado. Otro tema que me ha impresionado mucho es el del impuesto rosa yo no sé si han escuchado hablar del impuesto rosa es como por ejemplo en productos de aseo que pareciera que son que no están atravesados por el asunto de género en donde el género no sería un lugar normal hay una diferenciación de precios enorme es decir pensando desde el tema de justicia económica que no solamente está atravesado por la diferencia salarial entonces esta estudiante ha hecho todo un análisis en supermercados de la diferencia de precios solamente por tener una etiqueta rosa entre el mismo esfero azul pero el esfero rosa o un desodorante o unos patines una bicicleta hay una multiplicación o sea el mismo objeto pintado de rosado vale tres o cuatro veces más y así en muchos otros lugares desde cómo se piensa el olor desde cómo se piensa la música la industria musical bueno el consumo de las relaciones afectivas en el amor están trabajando un montón de temas muy interesantes pero a lo que voy con esto es que siempre se llega muy rápido a que no solamente es el consumo no solamente la difere las formas de discriminación se dan en prácticas sociales entre hombres y mujeres eso es básico es decir entre el binarismo de hombres y mujeres sino que el consumo y el mercado especifica esos binarismos o sea los abre mucho más y le dice da muchas más opciones para decir qué tipo de mujeres qué tipo de hombres y qué tipo de relaciones son las que se prefabrican desde el consumo y ahí me parece que para mí ha sido un descubrimiento tremendamente interesante porque son lugares que no son tan aparentes por otro lado y trayendo a colación a Foucault sin dejar de lado lo que nos acaba de comentar Cira nos parece interesante ver el cuerpo como un documento social un mediador sobre el cual se escribe la realidad social en la cual se correlacionan las nociones de verdad saber y poder y nos interesa trasladar todas estas nociones a las realidades contemporáneas colombianas dentro de una de las concepciones que se ha construido a través de una amalgama de saberes venidos de diferentes fuentes y tradiciones que se conjugan hoy en prácticas de consumo y de apropiación de la tecnología María Camila tú tienes una formación particular a nivel académico teórico y práctico que te ha permitido experimentar tu vida y formación básica en Colombia pero tus estudios posgraduales en Europa y en Asia ¿cómo percibes la interrelación de estas nociones que parecen globalizadas en el diario vivir y sentir del cuerpo del sujeto contemporáneo en cada uno de estos contextos? Yo creo que el cuerpo es sin duda uno de los lugares en donde se inscribe de manera más evidente todo aquello que nos constituye como animales culturales e instrumentos de la vida en sociedad con todo lo que ella dictamina ordena y controla comer y vestirnos de cierta manera compartir ciertos relatos comportarnos de acuerdo a roles de género asignados etc según Foucault solamente el cuerpo se convierte en una fuerza útil si es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido de ahí viene la idea de las disciplinas como formas modernas de poder las disciplinas según Foucault son técnicas que atraviesan todo el cuerpo social desde la escuela la prisión el hospital la armada el mismo lenguaje como dispositivo más antiguo Foucault desarrolla la idea de que las disciplinas permiten acumular las fuerzas humanas mediante un proceso de objetivación de los diferentes individuos a través de la constitución de determinados saberes y el sometimiento de los cuerpos a través de todo un ensamble de dispositivos técnicos ojo ahí también se incluyen los sistemas de creencias los dogmas las religiones que gobiernan sobre los cuerpos solamente pensemos en la circuncisión la regulación de la virginidad el pecado el matrimonio la procreación los roles de género impuestos y la heteronormatividad de la mayoría de las religiones el trabajo de Foucault lo que nos permite es tomar en cuenta los efectos concretos de esas relaciones de poder sobre los cuerpos según Foucault los cuerpos dóciles son modelados a partir de la época clásica por las disciplinas que pretenden configurar una máquina social y un aparato eficaz todo ese ensamble es simbolizado por Foucault en la figura del panóptico que era un modelo carcelario propuesto por Jeremy Bentham en el siglo XIX comienzos del siglo XIX como una manera perfecta de controlar los individuos el principio de este panóptico es ver sin ser visto y dar la impresión de un control ejercido continuamente esta idea digamos el panóptico sirve como una manera de simbolizar ese poder y la versión contemporánea de este panóptico podrían ser los sistemas de vigilancia CCTV los sistemas de reconocimiento facial las redes sociales el internet como una plataforma completamente sospechosa Foucault concibe el poder como una relación como un juego de fuerzas que se apoya sobre estructuras permanentes instituciones disciplinas en ese sentido la idea de dispositivo es la que Foucault plantea para develar las técnicas y estrategias de estas estructuras los discursos las medidas policiales las leyes los planes arquitectónicos son dispositivos y más que cada uno solo la red que compone esos elementos es el dispositivo los dispositivos se encargan de construir un saber positivo sobre los individuos y esto permite controlarlos y encasillarlos mucho mejor si pensamos como lo decía el lenguaje como el dispositivo más antiguo si bien hay un lugar específico cultural que asigna gobierno y dicta las reglas sobre los usos sociales aceptados y permitidos sobre los cuerpos yo creo que el hecho de vivir en un mundo globalizado también empieza a diluir las fronteras que existen entre una cultura y otra me gustaría también ajustar o añadir que antes de actuar de forma represiva el poder según Foucault produce la realidad la moldea la configura en vigilar y castigar Foucault afirma que el arte de castigar en las sociedades disciplinarias no busca tanto la represión sino que busca poner en juego una serie de operaciones que actúan directamente sobre los comportamientos de los individuos que se quiere corregir el mismo Foucault afirma que el poder es un arte del cuerpo humano por eso el poder no debe ser visto digamos que sería un error o sería una visión muy corta ver el poder solamente en términos negativos como esta idea de que el poder excluye reprime esconde censura porque es el mismo poder quien está en la capacidad de producir la realidad y un tipo de individuo un tipo de individuo particular y lo que debemos conocer o saber de dicha realidad enmarca o constituye ese poder yo creo que en este momento en el cual vivimos creo que mantenernos entretenidos es una estrategia bastante eficaz para desviar nuestra atención de los temas más urgentes necesarios e importantes por resolver la industria del entretenimiento la publicidad del consumo son distractores y esto sirve a toda una maquinaria de poder que se está ocupando de cosas muchísimo más importantes el poder entonces vemos que no necesariamente se debe ejercer con violencia hay violencia en las redes sociales hay violencia en el internet pero también es una violencia que no es tan directa hay una es digamos no es una no es una violencia ejercida sobre los cuerpos directamente pero es una violencia que está debajo en capas muchísimo más bajas y que obviamente va a actuar sobre la vida y los cuerpos de los individuos hay un concepto bien importante ya para terminar esta respuesta y es el concepto de biopoder que Foucault desarrolla en la voluntad de saber este biopoder podríamos definirlo así de manera muy escueta como el poder ejercido sobre los cuerpos desde su nacimiento hasta su muerte la vida y el cuerpo se convierten en un objeto de poder y la vida misma entra en el dominio del poder podemos citar como ejemplo el control de las poblaciones en China es digamos el ejemplo que ahora se me ocurre y este es un tema ahora muy muy álgido delicadísimo porque hemos llegado a un punto en el que tecnologías que se han desarrollado como CRISPR como edición genética pueden llegar a cambiar radicalmente la vida como lo conocemos o el ejemplo de los vientres alquilados todas estas tecnologías que se han desarrollado para fines nobles en algunos casos pero vemos como siempre la tecnología termina a manos de maquinarias de guerra de destrucción entonces creo que es bien importante pensar ahora en estas cuestiones creo que Foucault es un filósofo que todavía sigue resonando y me parece también importante esto que dice Foucault sobre aquí lo estoy citando no es el poder sino el sujeto lo que constituye el tema general de mis investigaciones yo creo que en la filosofía de Foucault hay un pleno reconocimiento del individuo de su poder propio y de su libertad política eso lo vemos en la vida que vivió el Foucault mismo y es justamente ese poder propio y esa libertad política aquello que se nos quiere arrebatar constantemente minando nuestros cuerpos aplanando toda pluralidad de pensamiento y de acción yo creo que en tantos seres políticos debemos adaptar una posición crítica frente a ese poder silencioso que se apropia de nuestra capacidad de discernimiento y de decisión sobre nuestros cuerpos y desde diversos lugares vemos que igual hay resistencia frente a ese poder y ese control sobre los cuerpos por ejemplo todos estos debates en torno al género los nuevos géneros que se están constituyendo aceptando la fuerza que están tomando los estudios de género yo creo que debemos defender la diversidad en todos los sentidos y les recomiendo a todos una charla de TET de Brigitte Batiste que se llama Nada más queer que la naturaleza muchas gracias María Camila a la luz de eso retomando un poco lo que tú nos has dicho es interesante ver cómo podemos incluir a disciplinas claramente como el diseño dentro de esta dinámica del poder pero no visto de una manera necesariamente maquiavélica sino como un poder positivo que puede contribuir al desarrollo de los sujetos en esta época contemporánea bueno Angie tú querías preguntar algo cuéntanos teniendo en cuenta tu formación de pregrado acá en Colombia y tus estudios en el extranjero en el hemisferio oriental tú consideras que existe alguna diferencia entre la concepción oriental y occidental del cuerpo actualmente? yo creo que por lo que hablamos anteriormente y si nos referimos a la concepción del cuerpo según los estándares estereotipos y la maquinaria de consumo a nivel global diríamos que hay ligeras variaciones culturales entre oriente y occidente digamos que esas barreras empiezan a diluir pero hay yo creo que hay un común denominador que intenta acabar con la pluralidad y con la libertad de no solo tener y construir una identidad propia sino de ser cuerpos nosotros no tenemos un cuerpo pero es la idea que nos intentan vender nosotros somos un cuerpo y hay una diferencia fundamental entre tener y ser un cuerpo pero lo delicado acá es que el consumo y todas las industrias sitúan el cuerpo afuera como algo que nos es ajeno como algo que siempre se somete al deseo de ser más flaco más gordo más fornido más lo que sea es un cuerpo que solo opera como una cáscara como una carcasa como una exterioridad que nunca nos va a satisfacer eso lo vemos en la industria cosmética en la industria las cirugías plásticas realmente es evidente las cifras nos hablan de todo eso tendemos a poner entonces nuestro cuerpo en las manos de otro el médico el cirujano el entrenador personalizado pero si queremos ir a oriente en mi caso yo podría hablarles un poco de la concepción yógica del cuerpo el cuerpo yógico va mucho más allá de lo físico y se extiende a capas mucho más sutiles de energía el yoga dice que cada persona tiene cinco tipos de cuerpos o collas o envolturas que vibran a diferentes velocidades empezamos entonces son capas de energía que se van sobreponiendo que se van superponiendo y que configuran toda la estructura mental física y espiritual de la personalidad kosha es una palabra sánscrita que significa envoltura que se mueve desde el plano más burdo hasta el cuerpo sutil o el cuerpo espiritual cada kosha cada una de estas envolturas significa una dimensión más refinada de la conciencia estas kosha se conocen como anamaya kosha pranamaya kosha manamaya kosha vyanamaya kosha y anandamaya kosha maya significa compuesto de entonces anamaya kosha es el cuerpo del alimento el cuerpo físico digamos que lo más burdo pranamaya kosha es el cuerpo del prana el cuerpo energético manamaya kosha significa el cuerpo mental vyanamaya kosha significa el cuerpo es una parte del cuerpo mental pero tiene que ver mucho más con la intuición con esa capacidad de intuición y de conectarnos digamos como con otros planos de conciencia y anandamaya kosha digamos como que es un cuerpo más trascendente como el cuerpo de la bienaventuranza es algo de lo que yo no voy a saber mucho por lo menos en esta vida pero pero básicamente es eso lo que lo que lo que nos está diciendo esta concepción yógeca del cuerpo es que somos mucho más que este cuerpo físico y que realmente tenemos todo el potencial para actuar sobre capas muchísimo más sutiles de nuestra personalidad voy a poner un ejemplo super escueto si estamos en la capacidad de causarnos un dolor de estómago brutal por alguna angustia imagínense lo que somos capaces de hacer en otros sentidos como podemos influenciar nuestra estructura orgánica a partir de estar en contacto con otras áreas o con otras capas de nuestra personalidad ojo no solo cuando hablamos de cuerpo también hablamos de mente y digamos que esto es lo que de mente y de estas otras capas muchísimo más sutiles con las cuales tenemos que entrar en conexión y es lo que este mundo globalizado y consumista nos está un poco arrebatando esa capacidad de entrar en contacto con esos planos de nuestra personalidad que son muchísimo más sutiles y que tienen un impacto enorme en nuestros cuerpos y en nuestra vida en general ahí tú nombras algo bien interesante y es esa división occidental entre cuerpo y mente y claramente eso se manifiesta en cada uno de los medios y la manera en que consumimos entonces parece que el cuerpo consumiera por un lado y la mente por otro como si fueran dos entes separados y posiblemente eso empieza a generar una serie de problemas internos dentro del sujeto que no se haya porque parece que fueran dos divididos en un solo cuerpo exactamente yo estoy completamente de acuerdo y si nos ponemos a pensar todo el consumo de redes sociales la cantidad hay estudios que comprueban la ansiedad que producen las redes sociales pero pensamos y ahí está como la trampa pensamos que nos estamos divirtiendo que nos estamos entreteniendo pero al final toda esta información que va llegando todas estas imágenes de las mujeres perfectas de la gente con su vida perfecta de estos cánones falsamente claro exactamente es una pantalla para todo pero ojo toda esa información queda almacenada no hay nada que se pierde hacemos nosotros hacemos estamos constipados físicamente pero también constipados mentalmente entonces vamos al médico nos hacemos 30 colonoscopias pensamos que ya quedamos limpios pero que pasa con nuestra mente cuáles son esos procesos para limpiarla para purificarla para realmente nutrirnos de cosas diferentes de información diferente válida valiosa para realmente cambiar esta vida que estamos viviendo y este mundo que está muy complejo es complicado estamos en una época muy álgida como lo has desarrollado a lo largo de este podcast mencionando las modificaciones del cuerpo y el cuerpo consumido se podría concibir actualmente que el cuerpo modificado es un cuerpo inalienable yo no creo que sea así Andy yo creo que todos los cuerpos igual todos los seres humanos no habremos solo de cuerpos estamos sujetos a una reconfiguración constante nuestro cuerpo es nuestro y a la vez se nos escapa estamos siempre sujetos a digamos esta idea de que mi rostro no me pertenece y la verdad no me pertenece les pertenece a ustedes esta idea de que siempre nos están viendo siempre somos objeto de la mirada de otros y no creo obviamente que en el mundo actual estemos completamente exentos de ser parte de toda esta maquinaria de consumo que controla los cuerpos las nociones de belleza las actitudes y todos los comportamientos que van configurando la construcción de sí si nos ponemos a ver todos estos casos de mujeres en países asiáticos sometiéndose cirugías plásticas para modificar sus ojos y así occidentalizarlos o si pensamos en el mercado de negro productos de belleza que buscan aclarar la piel sometiéndola a químicos abrasivos y tóxicos los casos de intoxicación por mercurio cada vez son más numerosos a causa de estos productos en suráfrica y filipinas los casos son realmente alarmantes todos estos productos que es lo que hacen bajar la melanina que protege la piel aumentando los riesgos de cáncer de piel esto no y esto ojo no solamente es en suráfrica en las filipinas es un mercado global de aclaramiento de piel que crece a pasos agigantados junto con la industria de los cosméticos que es una industria que no para y no para y no para y no para de crecer junto a la industria de los videojuegos también que es una de las industrias más más poderosas y de los medicamentos exactamente el negocio por ejemplo hay algo que en la india justamente hay un negocio que se llama fair skin en inglés que significa te es clara y la palabra fair en inglés significa también justo si claro no vale la pena preguntarse preguntarse por eso y no solo ojo este negocio del fair skin no solamente es en bollywood y en las industrias digamos del entretenimiento sino en la vida laboral hay mujeres que se están blanqueando su piel para conseguir un trabajo y ojo esto también tiene unas raíces en el colonialismo toda esa idea de quien reinaba era blanco por ejemplo en la india en el sistema de castas entre más alto estés en el sistema de castas más blanco eres y eso también lo traslapamos acá a nuestra realidad colombiana como colonizados también que estamos completamente no completamente pero muchas veces privilegiamos otros tipos de belleza y no estamos en contacto con esa herencia africana mestiza indígena que nos constituye porque somos eso somos hijos de españoles nunca seremos 100% una sola raza además exactamente y eso es bellísimo somos un país diverso la cantidad naturalmente y culturalmente pero eso es lo triste que toda la televisión el cine todos los lugares desde los cuales se construyen narrativas son estrechas únicas lo vemos los mismos personajes los mismos cálones de belleza los mismos cuerpos ideales lo complejo de todo esto es que estos sistemas se van colando cotidianamente en la vida y en la mente de las personas y se naturalizan exacto exactamente se convierte en algo completamente normal siempre estamos bombardeados constantemente por una maquinaria de consumo que le importa poco o nada nuestra salud emocional es verdad pero y si retomamos la noción de cuerpo o de subjetividad como para para abordarlo de una manera más amplia y de diseño y las ideas que han ido constituyendo y que permiten vincular las discusiones sobre subjetividad y género en torno a las construcciones proyectuales del diseño contemporáneo creen ustedes que podemos plantear que la construcción de dicha subjetividad permite interiorizar los mandatos sociales sobre los estereotipos de género que en el caso femenino nos convierte en sujetos de consumo yo creo que si hay los estereotipos de género por lo menos en la realidad colombiana están muy 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 marcados realmente no no vemos otras aperturas a otro tipo de individualidades a otras construcciones de cuerpo realmente vemos la heteronormatividad es aquello que reina y esta idea también lo que André en algún momento según lo que he conocido de tu investigación esta idea también de estas estéticas que se que se que han que han venido acompañadas de todo la narco la narco cultura creo que en ese no sería el término pero esa narco estética que también viene que también se ha colado entre en en nuestra cotidianidad y a lo largo de los años ha estado presente y sigue estando presente en esta idea del cuerpo voluptuoso de las mujeres que a los 15 años les regalan una cirugía de agrandamiento de senos lo vemos sigue sigue vigente aunque ahorita ya los temas de narcotráfico pues son no son tan álgidos siguen siendo álgidos pero no son tan álgidos como en otras décadas esto si sigue estando presente como ese estereotipo de la mujer voluptuosa al servicio del hombre de este machismo y este patriarcado reinante en nuestro país si completamente se han diluido pero pues como tú decías se mantienen en la mente y se mantienen en el pensamiento colectivo exactamente basta solamente con ir a un supermercado a ver las revistas el concurso que hacen cada año de la cola más grande más redonda lo que sea de Colombia es absurdo porque no hacer el concurso de la mejor científica de Colombia o de no sé la mejor artista ese tipo de cosas y y es preocupante creo yo como posiblemente hay una gran lucha contra contra las economías como las del narcotráfico por digamos de parte de los estados pero no hay una lucha aparte de la educación en contra de esta narcoeducación esta narcoestética como tú lo como tú lo llamas y seguimos patrocinando este tipo de aproximaciones de consumo desde el cuerpo con nuestras niñas todo el tiempo pareciera que se les formara en pro de entrar dentro de esas lógicas de un cuerpo que se ofrece que se vende y que es vitrina para que no se posee y eso está claro eso está embebido en el sistema educativo y en las estructuras familiares ¿no? vemos vemos que no hay no estoy diciendo en todas pero vemos que no hay apertura yo pensaría yo no tengo hijos pero el día que los tengas y los llevo a tener dejaría que se desarrollen libremente ¿no? la niña no tiene por qué usar el rosadito el el hombro son son pequeñas sutilezas pero que se van colando y se van colando y se van colando y se van colando y en las instituciones educativas yo no creo que haya mucha apertura por lo menos en algunos colegios la mayoría a niños transgénero no creo la verdad también con esta con toda esta religiosidad y este catolicismo recalcitrante ¿no? que también se se apodera de los cuerpos y también condena y señala esta esta realidad y es que el género es una construcción y que no no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con nuestra realidad biológica también podemos construir nuestros cuerpos a nuestro antojo ¿no? tenemos tenemos el derecho y el deber de hacerlo por eso creo que Bridget Batista es un es un ejemplo maravilloso ¿no? un referente muy importante de esa resiliencia y de esa y de esa capacidad de ser y de construir desde la individualidad y para concluir esta parte ¿cuál sería su opinión acerca de la concepción del cuerpo femenino actualmente? ¿existe una concepción colombiana o se podría generalizar a nivel global? pues yo creo que el cuerpo femenino mucho más que otros cuerpos es un territorio que está minado desde diferentes lugares e impuesto como una manera de ejercer el poder ¿no? yo creo que igual todavía el patriarcado no solamente es reinante en estas latitudes sino en muchos otros lugares del mundo todavía las mujeres estamos en en luchas en las cuales no deberíamos estar pero se siguen librando esas luchas yo creo que igual todavía la concepción del cuerpo femenino es un cuerpo que está que es objeto que es objeto es un objeto de consumo objeto de deseo no solo en Colombia sino en el mundo entero lastimosamente lo vemos es algo que nos que nos es triste pero es evidente es algo que nos invita a seguir reflexionando y a seguir actuando creo yo desde desde la cotidianidad desde las pequeñas cosas no solo las mujeres los hombres todos ¿no? es decir cualquiera que sea nuestro género creo que todos debemos actuar en pro del fortalecimiento de esas de esas nociones que como ya han expuesto nuestras invitadas tiene que ver mucho con unas tradiciones de pensamiento colonialistas ancestrales ¿no? arraigadas y arcaicas que que se siguen manteniendo y que no solo tienen que ver con con lo hetero sino también con lo blanco con lo rico con lo ahí hay una cantidad de variables que tenemos que seguir desmitificando finalmente muchas gracias a las tres por su participación el día de hoy creo que este tema tiene tanto de largo como de ancho y definitivamente seguiremos reflexionando sobre el mismo en otras oportunidades desde el observatorio gracias por su tiempo y por lo que nos enseñaron en este episodio Angie muchas gracias a nuestras invitadas y pues los invitamos a seguir viendo como se profundiza y se sigue ampliando pues este análisis esta reflexión que quiero llegar a tocar en mi proyecto nos estaremos viendo a través de otros lugares y otros medios de reflexión y de conversación Cira muchísimas gracias por tu participación del día de hoy muchas gracias a ustedes por la invitación María Camila muchas gracias por acompañarnos hoy muchas gracias a ustedes es interesante escuchar entonces posturas preguntas de estudiantes de docentes de expertos externos que nos permiten reflexionar esperemos que todos aquellos que nos escuchen en este programa lo encuentren enriquecedor si les gustó este podcast compártanlo con sus amigos y los esperamos en los próximos episodios encuentros de diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios videos noticias y más en nuestro micrositio canal de youtube y facebook observatorio diseño de producto ¡Gracias!